Música Bienvenido a Pan bendito El hogar de Jesucristo Seréis todos bienvenidos a este lugar Si estás pasando prueba su dificultad Para los que no encuentran su lugar Llevamos la palabra de Dios hasta tu hogar Bienvenido a Pan bendito El hogar de Jesucristo Seréis todos bienvenidos a este lugar Si estás pasando prueba su dificultad Para los que no encuentran su lugar Llevamos la palabra de Dios hasta tu hogar Si estás pasando un mal día Puede cambiar Si tienes muchos problemas Pueden esperar Estás a punto de entrar Donde todo puede cambiar Levanta tus manos ahora Y ponte a adorar Vente Vente que te amamos Vente Date mucha prisa Vuelve Que el Señor te está llamando Pan bendito Pan bendito te está esperando Pan bendito te está abrazando Jesucristo te está llamando Vuelve Vente Bienvenido a Pan bendito El hogar de Jesucristo El hogar de Jesucristo Seréis todos bienvenidos a este lugar Si estás pasando prueba su dificultad Para los que no encuentran su lugar Llevamos la palabra de Dios hasta tu hogar Bienvenido a Pan bendito Bienvenido a Pan bendito El hogar de Jesucristo Seréis todos bienvenidos a este lugar Si estás pasando prueba su dificultad Para los que no encuentran su lugar Llevamos la palabra de Dios hasta tu hogar Si estás pasando un mal día Puede cambiar Si tienes muchos problemas Pueden esperar Estás a punto de entrar Donde todo puede cambiar Levanta tus manos ahora Y ponte a adorar Y ponte a adorar Vente 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 que te amamos Vente Date mucha prisa Vuelve Que el Señor te está llamando Pan bendito te está esperando Pan bendito te está abrazando Jesucristo te está llamando Jesucristo te está llamando Vuelve Bienvenido a Pan bendito El hogar de Jesucristo Seréis todos bienvenidos A este lugar Venvenidos A este lugar Gracias por ver el video. 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 ¡Aleluya! 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 ¡Para ti! ¡Aleluya! 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 ¡Oh! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Sí! ¡Aleluya! 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 Sí! ¡Aleluya! Dios mío, que tú tomes a tu iglesia y la levantes como una antorcha encendida en medio de la tiniebla de este barrio, Padre. Te rogamos, Espíritu Santo, que tu Evangelio llegue a cada rincón de los hogares, Padre. Que tu Evangelio, Señor Jesucristo, recorra hasta lo más recorrido de la vida, Señor. Y tu palabra, Señor Jesucristo, llegue y impacte los corazones de una forma poderosa, Señor. Te rogamos que tengas encuentros personales y genuinos con la gente de este barrio, Señor Jesucristo. Y que tu Evangelio se extienda desde pan bendito y hasta lo último de la tierra, Señor Jesucristo. Padre, te rogo por el Cristian, Señor, que tú mañana lo utilices, Señor. Y que utilices a cada miembro de este equipo de Evangelismo que tú has preparado, Padre. Te rogamos que tu sangre cubra todo este territorio, Señor Jesucristo. Que tu gracia se haga más patente que nunca mañana, Señor. Señor Jesús, si las vidas puedan venir arrepentidas, Señor, a tus pies. Gracias por tu Iglesia, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por cada miembro que la compone. Y gracias por todas las cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén, aleluya. Yo le pediría al tío Antonio de la Marta que hiciera otra oración. Nos han venido una petición. Por lo visto, a un yerno de la tía Monina le ha dado un ictus. Vamos a orar por esta casa que está siendo tan golpeada. Aleluya. Y quiero que toda la Iglesia lo confirme esta oración con un amén cuando el tío Antonio acabe. Un amén que tiemble va bendito. No de dentro, sino del corazón, Señor. Que salga del corazón hasta el trono de tu gracia. Queremos presentarte este culto, Padre Mario, para que tú lo presidas, Señor. Para que tú te muevas en libertad en cada vida necesitada. Tú sabes las necesidades del alma, Dios. Te rogamos en el nombre de Cristo que tú vengas con poder y gloria en esta tarde, sufriendo cada necesidad. Ahora, Dios de los cielos, todos unánime, que tuvo pensar y tuvo sentir. Te rogamos por la bendición que ha puesto tu sierva. Te rogamos en el nombre de Cristo que tus manos llegadas de sanidad posen sobre esta vida conmigo. Te rogamos y lo suplicamos en el nombre de Cristo. Aleluya. Vamos a adorar, coro. Vamos a meternos en la atmósfera del reino de Dios. Queremos hoy que el Espíritu Santo venga tocando las vidas. Creo por la fe que hoy a mi hermano Eugenio y a la hermana que viene con él los va a usar poderosamente. Gloria a tu nombre, Jesús. Espíritu Santo. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, Jesús. Digno eres de la gloria, Señor. Tú eres el centro de esta reunión, papá. Aleluya. Aleluya. Amén. 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 Quiero que te quede, he preparado un aposento para ti, mi amado, mi amado, soy la tsunami que te dice vive aquí. Mi amado, mi amado, todo lo que te he preparado van a ti. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ahora en el nombre de Jesús, tocando la vida, Padre. Nuestra adoración sea grata delante de tu presencia. Dijiste a mi casa, me visitaste, disfruté tu presencia. Me cautivaste, no quiero que te vayas, yo quiero que te quede, me he preparado un aposento para ti. Mi amado, mi amado, soy la tsunami que te dice vive aquí. Mi amado, mi amado, todo lo que te he preparado para ti. Mi amado, mi amado, todo lo que te dice vive aquí. Mi amado, mi amado, todo lo que te dice vive aquí. Amado, mi amado, todo lo que te dice vive aquí. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que te dice vive aquí. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que te dice vive aquí. Mi amado, mi amado, mi amado, todo lo que te dice vive aquí. Mi amado, mi amado, todo lo que eres lo he preparado para ti. Gracias por ver el video. 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 ¡Aleluya! 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 ¡Aluya! ¡Aleluya! 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 a Ana Luis, de que él estuviera por aquí, pues con ella me ha pasado lo mismo. Así que ella es la primera visita que tiene. Siempre ha estado ahí en el coro, en la iglesia adorando, pero nunca ha visitado, nunca ha visitado. Yo sé que Pan Bendito puede llegar a imponer y más la primera vez, pero sé que vamos a adorar a Dios juntos. Ella se llama Rocío, pero siempre la hemos conocido en el barrio, siempre como la niña la Sakira, siempre la hemos conocido así. Pero ella se llama Rocío, así que pasa por aquí y vamos a adorar. ¿Podemos poner una luz de ambiente, por favor? ¡Aleluya! Buenas tardes, iglesia. Que Dios os bendiga mucho. Es un privilegio y una dicha hoy estar aquí. Es la primera vez que visito, podéis imaginar mis nervios. Pero sé que hoy he venido a adorar. Yo hoy no he venido a cantar ni a mostrar una voz porque no la tengo, pero sí tengo la necesidad de adorar al Rey. En especial quiero hoy públicamente darle gracias a este matrimonio tan de Dios, a mi tito Uge y a mi tita Celia, como yo le suelo llamar, porque me hacen mucho bien y contaron conmigo. Y quiero agradecerle a ellos por contar conmigo, a la iglesia por recibirme y al Señor por contar conmigo. Entonces, ¿qué les parece si hoy adoramos al Rey? Mira, iglesia, yo en estos días, orando al Señor, yo le decía, Señor, si tu presencia no viene, yo no voy. Señor, si tú no vienes conmigo, yo no doy ningún paso, yo no me muevo, porque yo no puedo hacer nada fuera de ti. Y hoy le quiero cantar al Señor y decir... Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia, Señor, no viene. Si tú no vienes conmigo, yo no puedo hacer nada. Pero si tú vienes conmigo, no importa nada más, no quiero nada más que tu presencia me acompañe. Y quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si no me voy, hasta que suceda. Hasta que tu presencia conmigo no va, yo no voy a llegar. Hasta que tu presencia conmigo no va, yo no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar. No voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no quiero llegar. Oh, vamos, ven y gobierna, ven y gobiernanos Gobierna mi vida, gobierna esta iglesia, gobiernanos Por eso ven y gobierna, ven y gobiernanos Por eso ven y gobierna, ven y gobiernanos Gobierna mi vida, gobierna nuestras casas Gobierna nuestra familia, gobierna esta iglesia Por eso ven y gobierna, ven y gobiernanos Oh, vamos, ven y gobiernanos Ven y gobiernanos Gobierna, Señor Gobierna, Señor Gobierna nuestras casas Gobierna nuestras vidas Gobierna nuestra familia, nuestro hogar Nuestra iglesia Gobiernanos, Señor Gobierna Madrid Gobierna España Pero ven y gobiernanos hoy, Señor Ven y gobierna, ven y gobierna, ven y gobierna Y derramo el perfume, sin que me importe nada No hay nada en este mundo, que es igual a tu vida Perfecta fue esa cruz La que me dio el acceso Para poder hallarte En mi lugar secreto Debemos nuestro perfume a tus pies ¿Y a dónde iré? Si solo en ti encuentro mi esperanza Si solo tú eres quien sana mis heridas No hay otro lugar Donde yo quiera estar ¿Y a dónde iré? Si en medio del dolor Me has abrazado Si mis lágrimas Tú las has secado No hay otro lugar No hay otro lugar Donde yo quiera estar Que en los brazos de papá Que en los brazos de papá Yo no me quiero ir De los brazos de papá De los brazos de papá De los brazos de papá Yo no me quiero ir Yo no me quiero ir Y no me quiero ir De tus brazos Dios Porque solo tú Tienes palabras para mí No me quiero ir De tus brazos Dios Porque solo tú Porque solo tú Tienes palabras para mí ¿A dónde iré? ¿A dónde iré yo, Señor, sin ti? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde me esconderé de ti, Señor? Si en el sello Yo hiciera mi estrada Allí tú estás Gracias Y en el altar te conocí Y en el altar me quedo Y en el altar yo te conocí Y en el altar yo me quedo Nada me moverá Nada me moverá Pues mi lugar favorito Son los brazos de papá Tú eres mi lugar Tú eres mi lugar De deleite eterna Vamos a decirle todos a una voz Y tú eres rey 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 Tú eras rey, tú eras rey Y hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Recibe alabanza Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Recibe alabanza Recibe alabanza Recibe alabanza Toda la iglesia, todos Y tú eres rey Tú eres rey Tú eres rey Toda la iglesia, todos Solo eres rey Aleluya Aplauden el Señor Vamos a dar las luces Aleluya Aplauden el Señor Vamos a dar las luces Aleluya Alabado sea Dios Podéis quitar el rever si queréis Que Dios bendiga mucho a esta joven Que bien hermanos Yo sé que ella estaba disfrutando, yo la conozco Y si por ella hubiese sido, hubiese estado una hora adorando a Dios Hay que cuidar Lo que van haciendo La iglesia tiene que ir cuidando Tenemos la obligación de educar Hoy día lo que necesitamos en nuestras iglesias es educación Miren la siembra hermanos o la siega La iglesia es llena hasta arriba ¿Cuántos se están gozando en este culto? Bueno yo cuando tenía este culto en mi corazón El Señor me puso una palabra en mi corazón Y no sé por qué pensé en pan bendito De verdad Y yo no sé si Bueno sé que va a hacer bien porque no voy a hablar de mí Ni vamos a hablar de ningún otro personaje de la historia Que ha pasado Rápido y ha caído en el olvido Esta palabra tiene Como centro Es una palabra cristológica Cristo Jesús fue el hombre Más influyente Que ha pisado la tierra Hoy día Hoy día Cuando quiere registrar la vida de cualquier ser humano Hoy día es fácil Hoy día Cualquiera puede escribir su biografía y no le cuesta dinero Un lápiz Si no tiene ordenador Un lápiz Un bolígrafo O folios Y en un cuaderno lo puede escribir Y lo puede dejar ahí para que otros lo lean Y si tienes un ordenador Más cómodo aún todavía Registrar la vida de una persona Hoy no cuesta dinero Y es un privilegio Y tampoco mucho trabajo Pero en la época de Jesús Jesús es el ser humano Que en su época No ha habido hombre de su época Donde haya más registros De su vida De su enseñanza Y de su muerte Anteriormente quien quería reflejar Su vida No la reflejaba en un papel Necesitaban Rollos de papiro A veces también lo que hacían De un carnero De las tres pieles Que salen del carnero Pues hay una de ellas Que la usaban también Para escribir Sobre ella Y dicen que de un cordero Podías sacar Cuatro Como cuatro hojas Y en cuatro hojas ¿Qué reflejas? Si querías reflejar más Tenías que matar Otro cordero Tenías que Saber cortar bien la piel Y coger otras De un cordero bueno Otras cuatro hojas Por eso escribían Por delante y por detrás Para registrar la vida El nacimiento La enseñanza La muerte de alguien Se necesitaba Mucho tiempo Mucho trabajo Y mucho dinero Y no todo el mundo Tenía mucho tiempo Mucho trabajo Y mucho dinero Por eso si tenían que reflejar La vida de alguien Ese alguien Tenía que ser Tan influyente Y tan importante Como para alguien Invertir su tiempo Su dinero Su investigación En reflejar la vida De esa persona Jesús no escribió Para sí mismo Pero hubo otros Que dedicaron Toda su vida Todo su dinero Toda su economía Y todo su tiempo En reflejar su nacimiento Sus enseñanzas Y su muerte Solamente eso Hay un ser Uno Uno Un personaje En la historia Donde tenga más registros Que ninguno Y ese es el hijo de Dios Por eso vamos a hablar hoy Un ratico Acerca de él Por eso sé Que te va a hacer bien Amén Quien tenga Biblia Éxodo capítulo 26 Ahí hay unas Instrucciones Que Dios le da a Moisés El verso 1 dice Harás el tabernáculo De 10 cortinas De lino torcido Azul Púrpura y carmesí Y lo harás Con querubines De obra primorosa El verso 7 Dice Harás así mismo Cortinas De pelo de cabra Para la cubierta Sobre el tabernáculo Verso 14 Harás también A la tienda Una cubierta De piel De pieles de carnero Teñidas de rojo Y una cubierta De pieles de tejones Encima Alabado sea El nombre del Señor Verán Eh Es por demás Que ustedes saben Que antes Que existiese El templo Antes que Salomón Construyera el templo Existía Lo que la Biblia Llama El tabernáculo Que era Como Un templo Eh Que se podía mover Se desmontaba Y se volvía a montar Entonces algo muy curioso Dios es único Porque esto Dios se lo mostró A Moisés en el monte Y dice la Biblia Que le dijo Hazlo todo Conforme al modelo Que te ha sido mostrado En el monte Entonces todo lo que se hizo Lo que se mandó a hacer Era un reflejo De lo que Dios le mostró En el monte Sinaí Y todo lo que se hizo No se hizo No hicieron un tabernáculo De la idea de Moisés Conforme a él le pareció Conforme a Aarón le pareció O a sus hijos No, no, no Era conforme al modelo Que Dios quería El diseño que Dios escogía Las medidas que Dios escogía Porque esto no es A la manera del hombre Esto es A la manera de Dios Y él dijo Yo voy a habitar Quiero habitar en una casa Pero la casa será Los materiales que yo escoja El diseño que yo diga Y el material que yo Diga que tenéis que construir La manera Vais a ser muy cuidadosos De hacerlo Y como era El tabernáculo Era una tienda Que Se podía Quitar Desmontar y montar Por varias razones Muchas razones Una de ellas es que dice la Biblia Que de tiempo en tiempo La nube que estaba sobre El tabernáculo Se elevaba Y cuando se elevaba Todo el mundo recogía A sus tiendas Iban Tras la gloria de Dios Y donde se detenía Pues ahí volvían otra vez A levantarlo todo Eso tiene varias razones Porque es que Dios Dios En el desierto Envidió cada detalle Dios en el desierto Tuvo que hacer de todo Tuvo que hacer de médico Tuvo que darle leyes De sanidad Y hay una razón Increíble Porque tenían que levantar El tabernáculo Y llevarlo a tu lugar Y luego volverlo a poner Y Dios tuvo que hacer de médico Y les tuvo que ser Hablarles de cuanto alimento Decirles lo que tenían que comer Y lo que no Por las enfermedades Que podían producir No había hospitales Era un desierto Y él tuvo que hacer De doctor también Él tuvo que hacer desastre Y él tenía que Que yo no sé cómo Pero Dios lo hacía Que hacía Que los niños pequeños Que crecían El calzado crecía con ellos Solamente Dios hace eso A lo mejor por la noche Iba Y les hacía grande El zapato Y también la ropa Dice la Biblia Que el calzado No se estropeó Ni la ropa Se envejeció Y cuando esos niños Crecían No había No había ni zara Ni bezca Ni había nada ¿Dónde iban a comprarse La ropa? Si estaban en un desierto Es como en Corintios Que dice la Biblia Hablando de Cristo Y la roca Dice la roca Que les seguía Pero la roca Que brotaba agua Pero es que esa Roca que brotaba agua Les seguía Entonces cuando levantaban Todo el tabernáculo Y los llevaban a otro lado La roca se la llevaban Con ellos también Pero es que la roca Cuando la levaban Dejaba de fluir agua Era como esto Imaginaos que esto Era la roca Bueno, claro Está encendido Pero imaginaos que esto Era la roca Y cuando se llevaban Todo el tabernáculo Hacían coger la roca Y se la llevaban Y la roca No fluía agua Y donde se paraba El tabernáculo Ponían la roca Y nada más poner la roca Empezaba a salir el agua Pero ¿Dónde salía el agua? Si no tenían De dos De extraerla Era el milagro poderoso De Dios en el desierto Y entre ellos El tabernáculo El tabernáculo Era una tienda Cuadrada Que es lo que hacía Tenía varias partes Como todos ustedes saben Se dividía En el atrio En el lugar santo Y el lugar santísimo Primero había una serie De cortinas Voy a intentar Explicarlo De la mejor manera Visible Imaginaros Las columnas Pues había más cerca aún Y había como una serie De cortinas de lino Que hacían Completamente Un cuadrado Había un acceso Que cada detalle Del tabernáculo Tiene su importancia Porque incluso La puerta del acceso Fíjate que Imaginaros que El púlpito es Todo el tabernáculo Cubierto Pues las doce tribus Estaban divididas Tres Seis Nueve Y doce Justamente La puerta De acceso Al tabernáculo Había una sola puerta De acceso Al tabernáculo Estaba enfrente De donde se Situaba La tribu de Judá Y todo esto Tiene un porqué Y un significado Lo que hacían Es que De puertas para allá Estaba el desierto Al desierto Lo llamaban Las moradas De maldad Eso lo llama Salmos Y ahora lo veremos Una vez que Entrabas Por la puerta Entrabas al atrio El atrio Para que todos Lo entendamos Era el jardín De su casa Imaginaros Las tres puertas Mira Hay una puerta Para entrar al culto O por lo menos Al primer acceso Y luego hay otra puerta Que entra ya A la iglesia Digamos que El patio Afuera era el atrio Era el jardín De la casa De Dios Y en el atrio Había Una serie de cosas Cuando entrabas Al atrio Te encontrabas Con un altar Donde ahí Se ofrecían holocaustos Donde ahí Los sacerdotes Sacrificaban Ibas un poquito Más para adelante Y te encontrabas Con el lavacro Donde los sacerdotes Tenían que lavarse Las manos Se tenían que lavar Los pies Para el tema De los sacrificios Y demás En el atrio Estaba el altar Y estaba el lavacro Hasta aquí Me están entendiendo Luego había Una especie De tienda Muy grande Que era el tabernáculo Esta tienda No tenía No era de paredes Normales Ni de cemento Ni nada Sino que habían levantado Columnas Y Las paredes Y el techo Estaban hechos De cubiertas Igual Pero no una sola cubierta Estaban hechos De Cuatro Cubiertas Lo que hacían Lo que hacían Es que cosían Cogían pieles La empezaban a coser Y cuando lo tenían Era grande Pusieron Una Que era la del La del verso uno Luego encima de esa Había otra Encima de la segunda Había una tercera Y encima de la tercera Había una cuarta Hasta aquí Todos me están entendiendo Bien Para entrar a A la casa De Jehová Que era el tabernáculo Había otra puerta Que estaba hecha De cortinas Ahora imaginaros Ya hemos salido Del patio Y hemos entrado A la primera puerta Y Nada más entrar Que era el lugar santo Ahí había Entrabas Y A la parte izquierda Pues te encontrabas El candelabro Que día y noche Alumbraba Y no se apagaba En la mano derecha Estaba la mesa Con los panes De la proposición Y enfrente Había un altar Que le llamaban El altar del incienso Y luego estaba El lugar más íntimo Había otra puerta Y tras esa puerta Y cuando digo de puertas Son puertas de cortina No son como esa Eran cortinas ¿De acuerdo? Y cuando entrabas Había un solo objeto Que era el objeto Más sagrado de todos Que era el arca De la alianza Hasta aquí Me están entendiendo todos Esas tres puertas Los judíos Lo conocían bien Para cada cosa Tenía una historia Las puertas También tenían una historia Porque a la primera puerta Yo no sé hebreo Ni griego Ni nada Yo sé español Y ya está Y no sé inglés Porque no he estudiado Ni nada No sé idiomas Pero tengo que decirlo así Porque si no Rompo la sorpresa Pero a la primera puerta A nivel fónico En el hebreo La llamaban Yadere Cuando decían Yadere Se estaba refiriendo A la puerta Que separaba Del desierto Al jardín Al jardín De la casa De Dios Yadere Era la puerta De cortina De cortina Que separaba Del desierto Del atrio Luego había otra Puerta Que esta La llamaban Yadere Que salías Del desierto Y te metías En el atrio Luego estaba Yadere Que salías Del atrio Y te metías En el lugar Santo Y luego estaba Otra Que la llamaban Yabjai Que salías Del lugar Santo Y te metías Dentro del lugar Santísimo Estas puertas Las conocían Muy bien Los hebreos Sabían Que cuando decían Yame Yajai Sabían Que eran Las puertas Del tabernáculo Por eso No se lo pueden Creer Los judíos Cuando de pronto Aparece en la tierra Alguien Que no representa Ninguna escuela Que no pide Permiso a nadie Y empieza A predicar Y vaya Que en medio De una enseñanza A él Se le ocurre Decir Estas palabras Yadere Yame Yajai Y ahora claro Así en hebreo Pues nos suena Lengua No lo entendemos Pero cuando yo te digo Lo que significa En el español Ya verás Como cobra sentido Cuando Jesús Decía esto Él estaba diciendo Yo soy el camino Yo soy la verdad Y yo soy la vida Porque en el hebreo Estas palabras Significan Camino Verdad Y vida Por eso no se lo pueden Creer los judíos Cuando al decir Él Yo soy el camino La verdad Y la vida Estaba diciendo Yo soy aquel Que os separa Del mundo Que son las moradas De maldad Y os introduzco En un lugar seguro Ahora pianista Acompáñeme Eres la puerta Donde te separa De este mundo Mira El único lugar seguro Se encuentra En la presencia De Dios ¿Sabes dónde Él prometía Seguridad? En el atrio ¿Sabes qué es el atrio? El jardín De su casa Escuchen No era la casa Es el jardín De su casa ¿Y sabes qué dice Del jardín De la casa De Dios? ¿Sabes lo que dice David? Y no hablando De su casa Hablando del jardín De su casa Dios está aquí Esta tarde Mira lo que decía David O más bien Los hijos de Coré Perdón Hablando del jardín De la casa De Dios Cuán amables Son tus moradas Mi alma Anela ardientemente Y desea Los atrios De Jehová Los atrios ¿Qué había en el atrio? El altar ¿Qué se hacía en el altar? Se ponían animales Se sacrificaban Se quemaban Se quemaban La ceniza caía La sangre fluía Cogían los animales Imaginaros La imagen de un altar ¿Saben lo que dice La Biblia? Dice la Biblia Aún el gorrión Haya casa La golondrina Nido Y ponen sus polluelos En el jardín De la casa De Dios Y más aún Debajo del altar Caía la sangre Caía la ceniza Había ruido Pero se sienten Tan seguros En el jardín De su casa Que hasta las golondrinas Y los polluelos Debajo del altar Hacen su casa Por eso David decía O más bien Este salmo Dice la Biblia Mejor es un día No en tu casa Mejor es un día En tus atrios Que mil fuera de ellos Preferiría antes bien Vivir en la puerta De la casa De Dios Que en las moradas De maldad En el jardín De su casa Se vivía con paz Y hasta los pajarillos Más indefensos Encontraban su casa Y su felicidad Digo yo Si así te sientes En el jardín De su casa Imagínate Cómo te sentirás En la casa Del Dios Tres veces santo Yo no sé Cómo te sientes aquí Pero te espera Una morada Dios mío De mi alma Si ahora Estás viviendo En el jardín De su casa Si en las moradas Del eterno Imagínate Cómo te vas a sentir Y claro Cuando estabas En el jardín De su casa Y querías Entrar en la casa Veías como Especie de una tienda Pero Dios Es muy curioso Le dice Dios A Moisés Las paredes Las paredes No pueden ser De yeso Ni de cemento Ni de pladul Ni de nada Cortinas Y hacerlo bien La primera de ellas La más bonita De todas Moisés No se puede ver La más bonita De todas La que más trabajo Cuesta Es esta Harás Cortinas Y tiene cuatro elementos Vas a coger Corchetes de oro Vas a dibujar Querubines Ten mucho cuidado Y hazlos bien Y tiene que tener Una serie de colores El lino era blanco Pero luego también Era púrpura Era azul Y era de carmesí Tiene que tener Esos colores Va a ser preciosa Y ya en la primera Cortina Dios había Encerrado Algo maravilloso Todavía no había Venido Pero era la sombra De lo que había De venir Y de qué nos habla La primera cortina He dicho que este mensaje Es cristológico Bien la primera cortina Que era de lino Y el lino era blanco En ese Nos estaba hablando De alguien Que era santo Que era puro Que era sin mancha Pero muy bien Es puro Es santo Es sin mancha Pero de dónde Qué rango tiene Por eso le dice Hazla de púrpura El púrpura Es un color morado Y en la Biblia Representa el color De la realeza Le estaba diciendo Es puro Es santo Es sin mancha Pero Es que resulta Que también es rey Porque está en un lugar celestial Por eso estaba diciendo Este rey Es diferente Porque es puro Es santo Es sin mancha Resulta que él Resulta que él no viene De la tierra Él viene del cielo Pero es que le dice Haz querubines De obra primorosa Le estaba diciendo Ten mucho cuidado Cuando lo haga Tienes que mezclar cosas Para hacer un dibujo Vas a tener que mezclar Y sabes de qué Nos estaba hablando La obra primorosa Solamente lo puede hacer Dios Dios dijo Llegará alguien Que no será de esta tierra Que pertenece al cielo Que no será un cualquiera Que pertenece a la realeza Él es un rey Pero resulta que en su venida No va a venir de cualquier manera Por eso hay una obra primorosa Y solo a Dios se le ocurre Coger la naturaleza divina Y la naturaleza humana Y entremezclarla Y la Biblia dice Y el verbo fue hecho carne Y habitó entre nosotros Ya Dios nos estaba hablando De su obra primorosa Única Solamente a Dios se le ocurre esto Y el verbo se hizo carne Y habitó entre nosotros Nunca discuto con esta herejía El que defienda que Cristo no es Dios Ni entra en debates Porque no es un debate Que se pueda debatir No es algo que se pueda dialogar Es una herejía que hay que combatir Muy diferente Cristo es Dios Y Cristo es Dios Por una sencilla razón Es que la Biblia dice Por esta causa querían matarlo Porque se decía ser el hijo de Dios Bueno si se queda ahí la Biblia Vale Tampoco tenemos mucho Pero es que dice Haciéndose igual a Dios Ahora que yo diga Soy un hijo de Dios No pasa nada Lo digo en el siglo I Un día es de Jesús Soy un hijo de Dios Y me apedrean ¿Por qué? Porque se decir Soy el hijo de Dios Era el equivalente a decir Soy Dios Por eso dice Y por esta causa Querían matarle Porque se decía ser el hijo de Dios Dice Haciéndose igual a Dios Porque decir Soy el hijo de Dios Era proclamar Soy Dios Por esa razón Caifás Le dice Eres tú el hijo de Dios Y dice Tú lo has dicho Y dice Se rasgó las vestiduras Y dijo Eres un blasfemo Si Cristo no es Dios Atención Esto solo lo puedo decir En pan bendito Porque no me hace falta Ni explicarlo Si Cristo no es Dios Caifás tenía razón Jesús es un blasfemo Porque se dijo Ser algo que no Que no era Eres tú el hijo de Dios Dijo Sí lo soy Y le dijo Blasfemo No necesitamos más testigo Crucificarle Porque al decir Soy el hijo de Dios Era decir Soy Dios Le querían matar De tanta envidia Que le tenían Tú dices Ser el hijo de Dios No, no te creemos Y le querían matar Por eso Y cuando resucita Lázaro Después de cuatro días Cuando toda vida De esperanza había muerto Cuando demuestra Que es Dios Dice Vamos a matarle Porque si no Todo el pueblo Se va con él Fíjate como eran Los judíos Te queremos matar Porque dices Ser el hijo de Dios Y por eso Te queremos matar Cuando lo demuestra También te queremos matar Porque no se has demostrado Quién eres Solo a Dios Se le ocurre Hacer esto Coger la naturaleza humana Y el gran misterio De la piedad Te imaginas a Dios Caminando por la tierra Más aún Te imaginas a Dios Aprendiendo a dar Sus primeros pasos Te le imaginas Llorando de bebé Porque tiene hambre Y con un año No sabe hablar O con Dos meses No sabe hablar Te imaginas Dice la Biblia Y Jesús crecía En estatura Y en sabiduría Te imaginas Al Dios de los cielos Aprendiendo a leer Solamente a Dios Se le ocurren Estas cosas maravillosas La primera Y dice La más bonita Pero no la van a ver Y mira si no la Mira si no la vieron Que cuando fueron a aprenderle No vieron la obra primorosa Dijo ¿Quién de vosotros es Jesús? Estaban todos Once Porque Judas venía con ellos ¿Quién de vosotros sois? Mira si era Tan igual Que no supieron Distinguirle Porque la cortina Más bonita No se veía Tenías que entrar dentro Y encima de esa Había otra ¿Y esa de qué era? Solo a Dios Se le ocurre Cuidadito Que tenéis que coger Cabras Y hacerla de piel De cabras Y encima de esa Hermosa Ponéis una piel De cabras Y Dios no hace Las cosas por hacer Ni escoge Un animal Por escoger ¿Y de qué nos hablaba La cabra? Bueno pues así Para hacerlo algo rápido Nos hablaba de un Acontecimiento Que los judíos Levíticos Capítulo 16 O 26 16 Una vez al año Se tenían que Sacrificar Se escogían Dos cabras Lo hacían a suertes Y la que cayera Y una se la ofrecían Y la tiraban al desierto Y huía al desierto A una de ellas Y ese acto Recordaba Que él había alejado Los pecados Del pueblo de Israel Por eso El que esté hecho De piel de cabra Nos está hablando Que este Que es santo Que es puro Que viene del cielo Que pertenece A la realeza Que hizo una obra primorosa Que Dios se hizo carne Nos amó tanto Que decidió morir En la cruz Y como dice David Alejó de nosotros Nuestras rebeliones Ha alejado Mira Cuantos de aquí Se sienten perdonados Muchas veces Se comete un error Que lo David lo cometió David hay un salmo Que dice Y le decía No traigas a mi memoria Los pecados De mi juventud Sería muy bonito Hablar acerca de De la inspiración De Dios En la palabra Muy bonito Porque aquí David Decía a él Igual que Pablo En una ocasión Dijo Esto no lo dice el Señor Lo digo yo Y eso era algo de él Y yo dijo Bueno Te permito que lo digas Y lo escribas Y sea parte de mi Biblia Pero bien aclarado De que no es cosa mía Es cosa tuya Pero Dios es así Y dice David No traigas a mi memoria Los pecados De mi juventud David ya se había arrepentido Y en el salmo 51 Está ahí el reflejo De su arrepentimiento Dios no podía traer Los pecados De su juventud Al presente ¿Y sabes por qué Dios no lo podía traer? Porque Dios no sabía Ni de qué pecado Estaba hablando Porque os voy a dar un Mira No contesten Porque es una pregunta trampa Si yo dijera Dios es todopoderoso La iglesia diría Amén Dios todo lo puede La iglesia diría Amén Y luego diría otra vez Dios todo lo puede Y diría Amén Y entonces yo diría No Entonces la gente diría ¿Qué hace el Eugenio? Que se vaya al campo del ángel A predicar falsas doctrinas Dios todo lo puede Sí Pero Dios todo lo puede No ¿Por qué? Como Dios Que todo lo puede En su omnipotencia Él se ha dicho a sí mismo Hay cosas que no vas a poder hacer Y nadie le ha limitado Él mismo se ha autolimitado Y él ha dicho Es imposible que Dios mienta Dios todo lo puede Sí Pero él no puede mentir Él no puede pecar Entonces aunque él es todopoderoso Hay cosas que no pueden hacer Porque chocan con su naturaleza Porque el Dios que todo lo puede Se ha autolimitado a sí mismo Y una de las cosas es No va a obligarte a hacer nada Que no quieras hacer Ni va a jugar con tu voluntad Ni te va a obligar a nada Porque seremos tan santos como queramos Y tan pecador como decidamos ser Y él Se ha dicho a sí mismo Cuando perdones un pecado Te vas a olvidar que lo perdonaste Por eso la Biblia dice Y cogió mis pecados Y los llevó a la profundidad de los mares Los redució a manera de ceniza Y dice la Biblia Y nunca más me acordaré de ellos ¿Sabes por qué Dios nos permite? Bueno ¿Sabes por qué Dios nos salva? Porque no se acuerda Cuando Dios nos perdona No se acuerda de nuestros pecados Porque si se acordara Nos condenaría a todos Pero cada vez que nos mira A través de la sangre de su Hijo Y nuestros pecados son perdonados Por eso la Biblia dice Por gracia soy salvos Por medio de la fe Y esto no es vuestro Es un don de Dios Pero claro Él ha alejado de nosotros Nuestras rebeliones David dice algo increíble Y dice ¿Cuál está tan lejos El oriente del occidente? Así hizo alejar de nosotros Nuestras rebeliones Otra prueba de que la Biblia Está inspirada por Dios Este texto Porque le dices a un A un viajero A un arqueólogo Toma una brújula Busca los pecados Dios ha cogido los pecados Algunos los ha metido En la profundidad de los mares Y los ha reducido Y él no se acuerda Lo malo es que los hombres Sí se acuerdan Y a veces los hombres Sacan a la memoria Lo que Dios se ha olvidado Encanta al hombre siempre Y Dios Algunos los ha metido allí Y otros dice Cuando está tan lejos El oriente del occidente Así hizo alejar de nosotros Nuestras rebeliones ¿Sabes por qué? ¿Sabes qué? No dijo Cuando está tan lejos Del norte Al sur Allí los ha escondido Dios ¿Sabes por qué Dios No dice eso? Porque si dice Del norte al sur Coges una brújula Y vas al norte Y coges una brújula Y vas al sur Y cualquier viajero Podría encontrar los pecados Pero cuando dice Cuál está tan lejos Del oriente Del occidente Va un viajero Y nunca Nunca empieza Ni nunca termina Es un círculo vicioso Cuando Dios Tiró nuestros pecados Del oriente al occidente Sana ya las heridas Y perdónate No pidas Mira si de verdad Te has arrepentido Y te has apartado Vive con paz en el corazón Que Dios te ha perdonado ¿Pero por qué nos ha perdonado? Porque la tercera cortina Dice De carnero De corderito Pero tiñelan rojo Y Él ha alejado de nosotros En nuestras rebeliones No a precio de billete A precio de sangre Nos ha amado tanto A precio de sangre hermanos Le has costado tanto Al Hijo de Dios Por eso cada vez que haces algo Dices algo En público o a solas Deberías pensar El coste que has tenido ¿Qué es lo más valioso Que has dado por alguien? No conteste Piense ¿Darías un hijo Por los que te aborrecen? ¿Por los que te odian? Él ha dado su hijo por eso Por los que le aceptaron Y por los que no Por los que le ayudaban Y por los que les querían matar Y termino 9 y 33 Termino con esto Sí, ahora siéntate Porque en la recta final Te tienes que venir conmigo Y solo a Dios Se le ocurre decir Bueno, para que vean Mi casa bonita Dejar la obra primorosa Que no se vea Que se vea Una cortina Coger a todos los tejones Del desierto Los matáis a todos Cogéis la piel Y hacéis una cortina Una cortina De piel de tejón Mira Yo Mira Lo voy a enseñar Esto es un tejón Mira cámara Esto es un tejón Un tejón es este Solo a Dios Se le ocurre decir Coge A un tejón Coge piel de tejones Y hace una cubierta Y el tejón Es un animal rústico Feo Su piel más fea Aún todavía Y cuando mirabas El tabernáculo No era bonito Era una piel Rústica Fea Sin color Sin belleza Pero era la casa De Dios Era su cubierta Lo que los hombres Veían por fuera Cuando él llegó a la tierra No se vistió De obra primorosa Se cubrió de piel De tejón Por eso la Biblia dice Le veremos más inatractivo Para que le deseemos Y comparado a la belleza Que él tiene La piel de tejón No tenía belleza Pero por qué Dios Escoge un tejón Por qué No otro animal Una ardilla No dice No Un tejón Yo es que a mí me gusta Estudiar mucho Por lo menos indagar ¿Sabes lo que se dice De un tejón? Es el animal Más saudad del mundo El más valiente El que menos miedo tiene Y el que hace cosas Que a los otros animales Incluso A los hombres De la zoología Que estudian Les desconcierta Es un animal Extraño Hace cosas raras Ahora Conmigo batería El tejón Hace cosas muy raras Por eso él dijo Lo que tienen que ver De mí Que sea la piel de tejón Pan bendito Si hubo alguien Que hizo cosas raras Se llama Cristo Hacía cosas muy extrañas Ay Dios mío Si hacía cosas extrañas Todo el mundo Se alejaba De un leproso Nadie se quería Acercar a él Porque el que se acerca A un leproso Queda contaminado Llega a él Y dice Ven ven Que te voy a tocar No 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 Oiga Él hace cosas muy raras A los leprosos No se les toca De los leprosos Se huye Él hacía cosas muy raras Por eso cogieron A los discípulos Y este es tu maestro Este es tu maestro Que maestro Más raro tienes Hace cosas muy raras Se sienta con publicanos Y pecadores Se sienta Encima los invita a merendar Oye que los ha pagado el café Pero de verdad Ese es tu maestro Ese es tu maestro Y se sienta con publicanos Se sienta con pecadores Claro Porque él hace cosas muy raras Él hace cosas tan raras Hermano Que él Se permite Que una mujer Mira cuando entra La Biblia dice Que entra a la casa De un fariseo Y cuando entra El fariseo Ya Ya sabe lo que quiere hacer Le tiene un odio Le tiene una envidia Y cuando pasa Jesús No le recibe No le da nada Para lavar los pies Ni una toalla Para secarla No le hace nada Y claro Es que escucha Tardo o temprano sale Lo que uno tiene Le nace Y no puede Se le olvida Atenderle Y Jesús dice Bueno Si no me quiere atender Que no me atienda Y se sienta Y de pronto Entra una mujer pecadora Señores Una prostituta Estaba en demonía Más en demonía Increíble Y ahí llega Y empieza a llorar Y empapa sus pies Con las lágrimas Coge sus cabellos Lo empieza a secar Y dice el fariseo Dentro de si Si supiera este Que clase de mujer Le toca Pero es que Él hace cosas Muy extrañas Y dice la Biblia Y conociendo El pensamiento De ellos Le dijo Oye Simón Cuando entré En tu casa No me diste agua Para lavarme el pie No me diste una toalla Para secarlo Pero esta No ha parado De llorar No ha parado De empaparlo No ha parado De secarlo Porque él Hace cosas Muy extrañas Él hace cosas Tan extrañas Que recibe A todo el mundo Él recibe A todos Si Jesús Viviera en este tiempo Y tuvieran Una iglesia No sé si a lo mejor Lo hubiéramos disciplinado Porque escuchen La iglesia De Jesús Escuchen La iglesia De Jesús Estaría llena De pecadores De ladrones De homosexuales De lesbianas De pecadores ¿Por qué? No sé si Bueno sí Que venía Para un bendito A predicarlo La iglesia No es un lugar Donde se entretiene A los creyentes La iglesia Es un hospital Donde se sana A los enfermos Aquí la gente Viene a ser sanada Aquí los ladrones Dejan de robar Pablo aprendió De Jesús Por eso La Biblia dice No os engañéis Dice Pablo Porque sabéis Que ni los homicidas Ni los adúlteros Ni los afeminados Tales no heredan El reino de Dios Y dice Pablo Esto era Es alguno de vosotros Es decir Que vinisteis a la iglesia Y os sentasteis ahí Y erais así Y yo os prediqué Os amé Os convertí Y os salvasteis Y como dice el gran Luis de Salamanca Es más difícil Entrar en una iglesia Que entrar en el cielo Y es cierto Saquemos la carnalidad Toda la humanidad Y que reine Aquí se viene Aquí se viene A que la gente cambie Por eso decía ¿Dónde está mi Dante? ¿Dónde está mi Dante? Por eso dice Dante No importa A quién vienen Cuando entran A quién vienen a ver Lo importante es A quién se llevan Cuando se salen Que vengan a ver Lo que quieran Pero que se lleven A Jesús Hace cosas Que no son normales Escucha Le encanta matar Mira lo que come Arañas Escorpiones Y es el único Que sabe matar La peor serpiente del mundo Le encanta cazar Escuchen Los Y si no lo ven Perdónenme los hábitos Lo pueden ver En un documental Si le ven Él así Quietecito Y un escorpión Y venga picándole La cara Es que su piel Es impenetrable Es que no le pueden No le pueden herir Y es que a él No le pueden herir Si a él Le va a salir Como a mí Me dice Que mala predica Lujenio Y me tiro 4 días En depresión En la cama No tengo ministerio Es que no me han saludado Ya no bajo al culto Si A él le van a herir A él No le hería a nadie Oyes ¿Por qué das tributo? ¿Por qué pagas tributo a César? A ver A ver ¿Por qué? A ver ¿Me podéis sacar una moneda? ¿Qué cara hay la del César? Por dar a César Lo que es de César Y dar a Dios Lo que es de Dios A él no le diría nada A él no le diría nada Pero le diría Escucha Era el terror De los escorpiones De las arañas Y las serpientes Le tenían un miedo El episodio Cinco minutos más El episodio De que cuando casi El mar Se traga a todos Y él está durmiendo No es porque sí Porque ya está Porque había una tormenta Él duerme Se levanta Y dice Irreprendiendo al viento Y la mar Escucha El mar Y el viento Una tormenta Es un fenómeno De la naturaleza Cuando él dice Irreprendiendo al viento Y la mar No estaba reprendiendo A un fenómeno De la naturaleza Como el agua No estaba reprendiendo Al agua Él había dicho Pasemos al otro lado Es de aquí Y había un río Oye Es coger una barca Los discípulos Pasemos al otro lado Y esta palabra Viajó Y en el otro lado Había El endemoniado ganadero Poseído Tenía A Decápolis Que son 10 Yudas de Griega Las tenía todas dominadas Y cuando escucha Que los demonios oyen Dicen Como venga aquí Nos destierra Porque era el terror Era la pesadilla De ellos Y cuando vienen Una influencia satánica Hace levantar un viento Las olas Crea ese fenómeno Y Jesús se duerme Despierta que perecemos Y dice Hombres de poca fe ¿Sabes por qué Jesús se durmió? Porque Él dijo Pasemos al otro lado Él nos dijo Vamos a intentar llegar Vamos a ver Cómo lo hacemos Él dijo Pasemos Sabía Jesús Que aunque se anegaba la barca Convertía la barca En un submarino Pero de pasar al otro lado Pasaban Porque Él no había dicho Vamos a intentarlo Él dijo Pasemos al otro lado Y cuando Dios dice algo No hay nada que lo frene Por eso se acercaba Había en una sinagoga Una mujer endemoniada La tenía Y Él llegaba Los demonios salían Y decían ¿Quién es este? Que hasta los demonios Le obedecen Porque era único Pero hay un Hay una serpiente Enemiga suya Y con esto termino Es la serpiente Más venenosa De la tierra Está en medio oriente Además en negra Parece una cobra Son Se tienen La guerra de Clara Y cuando se encuentran Al tejón La picadura de los escorpiones No le hace nada Las abejas No le hacen nada Y una mordedura De una serpiente No le hace nada Pero ¿Qué hace el tejón Para acabar con ella? Cuando la va a venir Se queda quieto Visualizarlo Se queda quieto Y viene la serpiente Hay una parte vulnerable Que tiene Solo una Él la sabe el tejón Es el cuello ¿Sabe lo que hace? Se acerca Se queda quieto Saca la cabeza Y muestra el cuello Para que la serpiente Se enganche a él Y efectivamente Cuando se queda quieto Y le muestra el cuello Llega la serpiente Y se engancha Y lo empieza a retorcer Y todo el veneno De la serpiente Entra en su cuerpo Y de pronto El tejón hace ¡Bum! Y cae Se le cierran los ojos La serpiente Cuando saca Todo el veneno Se queda medio muerta Todavía no está muerta Y se quedan Por un momento Que ves a los dos animales Y están muertos los dos Búsquenlo Aunque se lo diga yo No lo crean Búsquenlo El veneno no mata al tejón Lo duerme por tres horas Tres horas más Búsquenlo Dice Jesús A mí nadie me quita la vida Nadie me puede quitar la vida A mí Dice el Hijo de Dios Yo tengo poder Para ponerla Y tengo poder Para volver a tomarla A mí nadie me quita la vida Y cuando la intentaron defender Y sacaron la espada Dijo ¡Para! No sabes que así llamo a mi padre Me manda doce legiones de ángeles Doce Un ángel en una noche Mató a ciento ochenta y seis mil personas Imagínate lo que hacen doce legiones en el mundo Dice No sabes que si yo oro Vienen aquí doce legiones de ángeles A mí nadie me quita la vida Pero él puso su parte más vulnerable No podía ponerla divina Porque Dios no muere Pero puso la parte más vulnerable Y puso la naturaleza humana Y la Biblia dice Que el que no conoció pecado Por nosotros Dios lo hizo pecado Oigan Ha sido él El que ha puesto por nosotros Su parte más vulnerable Gracias a que él puso Llega el veneno Cierra los ojos Los infiernos Ya está Está muerto Era un veneno que duraba horas Porque no a las tres horas Pero al tercer día El hijo de Dios Resucitó de los muertos Por eso escuchen Cuando se levanta el tejón A las tres horas Ve a la serpiente Véanlo Se lo estoy diciendo una y otra vez ¿Sabes? ¿Sabes cómo mata a la serpiente? Le arranca la cabeza de un bocado Por eso la Biblia dice Tú me herirás en el calcañán Pero yo te pisaré en la cabeza De tejón Solamente se le ocurre a él Tienes al mejor ser del universo a tu lado Le adoramos un minuto Vamos a adorarle por favor Coro Vamos a adorar al Señor Venga Vamos 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 a adorar al Rey de Reyes Oh, te adoramos papá Gracias Jesús Gracias Espíritu de Dios fluye Vamos a adorar al Rey de Reyes Creo que se merece Unos minutos de adoración Vamos Gerson Te adoramos Algo que le insalte a él Algo que le dé la gloria a él Porque no hay otro como tú Porque no hay otro igual a ti Eres incomparable Eres igualable Tú eres Dios Porque no hay otro como tú Porque no hay otro igual a ti Eres incomparable Eres inigualable Tú eres Dios El Dios de los milagros En quien yo confío Todos juntos Aleluya Es el Dios En quien tengo sí No toda pena confiarte hasta en ti Eres el Dios de los milagros Confío en ti Aleluya 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 Dios. Yo, eres el agua que calma mi ser, eres el latín de mi corazón. Y es que tú siquiera todo para mí, eres ese aire que respiro yo, eres el agua que calma mi ser, eres el latín de mi corazón. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Chumau! Quiero seguir un poco más. El que quiera irse puede irse, el culto ya se ha terminado. Nosotros vamos a estar diez minutos más. ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a tu nombre, Señor! ¡Gloria a tu nombre! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Brabababara Santa! Es Jesús el Nazareno, que sin él me desespero, si se aparta de mi lado sin remedio yo me muero. ¡Gloria! ¡72! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Brababara Santa! Es Jesús el Nazareno, que sin él me desespero, si se aparta de mi lado sin remedio yo me pregunto. Todos a su paso cantan, él es el más grande, de Cristo es el más grande. Es digno de que se reenjante, merece recibir odores. Todos a su paso cantan, él es el más grande, de Cristo es el más grande. Es digno de adorar, de Cristo es digno de adorar. Miro aquel ve, oh Dios, miro aquel ve, oh Dios, el hombre que él había creado le daba la espalda. Miro aquel que él había creado le daba la espalda. Miro aquel que él había creado le daba la espalda. Miro aquel que él había creado le daba la espalda. Miro aquel que él había creado le daba la espalda. Miro aquel que él había creado le daba la espalda. Miro aquel que él había creado le daba la espalda. Miro aquel que él había creado le daba la espalda. No hay nadie como él, Dios de Israel, su nombre es Elohim, Adonai santo él. Jehová, salón y a ver, no hay nadie como él, Dios de Israel, su nombre es Elohim, Adonai santo él. Fuerte el aplauso para Dios, aleluya, 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 fuerte el aplauso, fuerte, fuerte, fuerte. Aleluya, 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 gloria a Dios, según estás que todos los matrimonios se pongan en pie. Es algo que siento fuertemente de hacer, todos los matrimonios que se pongan en pie porque representan sus padres, todos los matrimonios, por favor, sean siervos, sean creyentes, sean jóvenes, sean ancianos, todos los matrimonios se ponen en pie. Aleluya, no hace falta que nos demos la mano pero sí voy a pedir al Carlos que suba para aquí y har una oración por todos los matrimonios de la iglesia porque son los representantes de los hogares en el nombre del Señor para que sean bendecidos y fortalecidos en el nombre de Jesús. Señor, te adoramos, te adoramos Rey y bendecimos tu nombre. ¿Cómo no adorarte a ti, Señor? En representación de todas las familias nos levantamos como matrimonios para cuidar nuestros hogares. Pero eterno Dios, todo tiene sentido si tú estás. Si tú no estás, nada tiene sentido. Por eso, Señor, ahora bendice cada hogar, cada familia, cada matrimonio, todo lo que no venga de parte de ti, todo lo que quiera intervenir para romper, desunir, lo reprendemos en tu nombre, Jesucristo. Y en esta hora declaramos en tu nombre victoria en cada familia, en cada hogar, en cada matrimonio. Y ahora, eterno Dios, gracias por este día bendecido, por tu presencia, por tu amor eterno, gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Fuerte el aplauso, tomen asiento, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Gracias a Dios por este culto maravilloso donde Dios nos ha bendecido a todos de una manera grande y especial. ¿Dios te ha bendecido? Gloria a Dios. Me alegro mucho. Bueno, queridos hermanos, tengo que anunciar que mañana van a estar los jóvenes, ¿verdad? Estará el hermano Tito con ellos también. Y estarán ahí, queridos hermanos, evangelizando por aquí, por el barrio, en el parque. Harán un cultico corto porque la evangelización tiene que ser corta, no se puede ser pesado. El mensaje de un evangelista son 12 minutos. 13, 14, nada más. Si no cansas, porque son gente nueva. ¿Me explico? Ese es el mensaje de un evangelista. El culto tiene que ser 50 minutos, como mucho, 40. ¿Sabéis por qué? Porque así quedas a la gente como con ganas, como con hambre. Y les puedes traer al otro día. Veniros mañana, que mañana hay más en el culto. ¿De acuerdo? Eso es lo que digo. Pero ahora también tengo que decir algo. Esta noche todos los jóvenes y todo el que quiera que venga a interceder para que mañana podáis hacer algo. Si no, no haréis nada. Dice que Dios habló y le dijo apartarme a Bernabé y a Pablo para la obra que yo les he comendado. Y dice, queridos hermanos, que después de haber ayunado y orado, estamos hablando de Pablo y de Bernabé, de dos apóstoles. Después de haber ayunado y orado, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y les comisionaron y entonces se fueron a evangelizar. Si no oras, no haces nada porque los demonios te harán la guerra. Los demonios no podrás con ellos, pero si vas orando, sin duda, queridos hermanos, los demonios retrocederán y tendrás victoria en el nombre de Jesucristo. Así que todos los que vayan a estar mañana allí evangelizando van a estar hoy, esta noche, aquí, orando en el nombre del Señor. Son las diez, me parece, ¿no? Son las diez, a las diez y media, once menos cuarto, aquí. Cerráis todas las puertas a cal y canto para que no salgan los ruidos. No pongáis megafonía, no hace falta, y adorar a Dios y a interceder para que mañana Dios pueda utilizaros en el nombre del Señor. Amén, hermanos, nada más. El jueves hay reunión para todas las hermanas con la pastora. Se hizo pobre y sin un Dios tan grande, se humilló el verbo, se hizo carne, vino a salvarme el Dios, su Hijo tan bendito. Se hizo pobre y sin un Dios tan grande, se humilló el verbo, se hizo carne, vino a salvarme. Se hizo pobre y sin un Dios tan grande, se hizo carne, vino a salvarme el Dios, su Hijo tan bendito. Se hizo pobre y sin un Dios tan grande, se humilló el verbo, se hizo carne, vino a salvarme el Dios, su Hijo tan bendito. Se hizo pobre y sin un Dios tan grande, se humilló el verbo, se hizo carne, vino a salvarme el Dios, su Hijo tan bendito. Él me amó. 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 El Señor. Dios de Israel, su nombre es Elohim, adoré y santo es él. Dios de Israel, su nombre es Elohim, adoré y santo es él.